El tiempo se acaba, que sin ella no sería nada Guardo todo en mi pecho, que palpita por nacer muerto Es cada vez más estrecho, que sofoca lo que pienso Estas ganas de no despertar, en mis rezas poder descansar En mis días que puedo esperar Susurro que el tiempo se acaba, que sin te hecha no sería nada Creo que es algo que he olvidado, voy por gozo por su piel Olvida que no ha sanado, propio por los dulces miedos Mira todo lo que sangra de mis venas, pero brusco su macho Con odio, tierra pa' ordená lamene trazo Aun aquí no aguanto el jodío Campeate Mom